Bienvenida a Beslan, en este tutorial te voy a enseñar a cómo podemos quitar o eliminar todo el bloatware de un sistema operativo Windows 10. Para todos aquellos que no sepan qué es el bloatware, son aplicaciones que vienen preinstaladas en nuestro sistema operativo y lo único que hacen es generalmente ralentizar la computadora, ya que inflan el sistema operativo. Son aplicaciones que además algunas se ejecutan en segundo plano, aunque nosotros no las utilicemos y esto es lo que te voy a enseñar en este tutorial. Veremos cómo podemos eliminar todo el bloatware de forma fácil, rápida y eficiente y por ende conseguiremos un mayor rendimiento y un mejor funcionamiento de nuestra computadora. Pero antes de comenzar con todo el tema de la eliminación del bloatware, te sugiero que primero hagas un punto o crees un punto de restauración por si no estamos contentos con el resultado y así podrías deshacer los cambios y dejar el PC y el sistema operativo como estaba desde un buen inicio. Para ello venimos al explorador de carpetas, seleccionamos este equipo, clicamos con el botón derecho y después clicamos en propiedades. Ahora nos venimos al apartado de la derecha donde pone protección del sistema y una vez estamos aquí lo que vamos a hacer es crear un punto de restauración. Debes tener esta opción activada. Si no la tienes activada debes clicar aquí en configurar y clicar aquí donde pone activar protección del sistema. Una vez hecho esto, clicamos en crear y le damos un nombre. Eliminad bloatware. Clicamos en crear. El nombre es descriptivo para que a ti te sirva de referencia. Y una vez hemos creado un punto de restauración ya podemos cerrar. Con esto, en caso de que no nos guste el resultado, podemos volver atrás. Que después os enseñaré cómo funciona. Ya podemos cerrar aquí y continuamos. Para eliminar todo el bloatware de nuestra computadora utilizaremos una herramienta que funciona muy bien y que es de confianza. Se llama Windows 10 de Bloader. Vamos a ver cómo funciona, cómo se instala y cómo después con muy pocos clics eliminaremos todo el bloatware de nuestra computadora. Bien, encontrarás todos los enlaces que yo voy utilizando en la descripción del vídeo. Por lo tanto, una vez accedas a esta web, bajaremos hasta el final y aquí tenemos el código que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo, clicar con el botón derecho, copiar. Podemos minimizar esta web. Y ahora en el buscar de Windows escribiremos PowerShell, como ves aquí en pantalla. Una vez lo hayamos encontrado, clicamos con el botón derecho y después clicaremos sobre ejecutar como administrador. Importante, si no lo ejecutamos como administrador, no te va a funcionar. Hacemos clic. Es posible que te aparezca esta ventana porque lo estamos ejecutando con permisos elevados. Le decimos que sí. Y aquí tenemos PowerShell. Ahora vamos a pegar lo que hemos copiado. Para ello, tan solo debemos clicar con el botón derecho de nuestro mouse. Es posible que te preguntes qué va a hacer este código que acabamos de pegar. Bien, este código, como pone en la web, que te lo voy a enseñar ahora mismo, es un enlace de descarga rápida. Se va a conectar a esta web y va a descargar la aplicación y después la va a instalar. ¿De acuerdo? No temas, es una aplicación de confianza que yo he utilizado ya en muchos tutoriales. Y en muchas computadoras. Y te puedo decir que funciona bien y no trae nada sospechos. Por lo tanto, una vez ya esté copiado, pulsaremos Enter. Primero de todo, lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer esta herramienta, es crearnos un punto de restauración. Y después descargará la herramienta y la instalará. En mi caso he cortado el vídeo para que vaya mucho más rápido, ¿de acuerdo? Para no alargar el tutorial y que te acabes cansando viendo cosas que son innecesarias. Pero básicamente lo que va a hacer esta herramienta es instalar lo que ves aquí en pantalla. Bien, una vez tenemos la interfaz ya cargada, podemos minimizar aquí. Y aquí podemos ver todo lo que nos ofrece Windows 10 de Bloater. ¿De acuerdo? Como puedes ver, la primera opción es de Bloat Options, donde podemos customizar clicando aquí lo que queremos que elimine y lo que no. ¿De acuerdo? Aquí nos aparece todo lo que es marcable para eliminar. ¿De acuerdo? Tenemos el siguiente botón que es eliminar todo el bloatware o eliminar solamente el bloatware que nosotros hemos configurado en el primer botón. ¿De acuerdo? Esto lo veremos ahora más adelante. Como ves, tiene más opciones como por ejemplo habilitar o deshabilitar Cortana, el PDF de Microsoft Edge o habilitar o deshabilitar el tema oscuro de Windows. Además, tiene más opciones como por ejemplo desinstalar OneDrive, desactivar la telemetría, que de esto hablo en otros tutoriales. Por eso, si te interesa el tema, te dejaré por aquí arriba un tutorial donde hablo sobre la telemetría y cómo deshabilitarla y cómo esto mejora nuestra computadora. Y también tenemos un tercer botón, perdón, un cuarto botón donde nos dice que podemos eliminar el bloatware del registro. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos la opción de instalar NetFramework 3.5 con este botón. También tengo un tutorial donde hablo sobre este tema. También te lo dejaré por aquí arriba si te interesa. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo podemos utilizar? Bien, si no tienes mucho conocimiento y realmente quieres ganar o mejorar el rendimiento de tu computadora, te recomiendo que cliques aquí, en Remove All Bloatware. Esto va a eliminar todo el bloatware de tu sistema operativo Windows 10, mejorando el rendimiento y el funcionamiento de tu computadora. Bien, vamos a probarlo. Hacemos clic en Remove y aquí en PowerShell podemos ver todo lo que está haciendo. Va eliminando uno por uno todo el bloatware que vaya encontrando en tu computadora. Bien, este proceso lo debemos dejar terminar hasta que aquí ponga Finish All Task. ¿De acuerdo? Ya ha terminado todas las tareas y ahora aún queremos hacer algo más. Podemos, por ejemplo, deshabilitar Cortana. Como veis, aquí ya está deshabilitado. El PDF de Microsoft Edge y por último, para mejorar aún más el rendimiento, yo clicaría aquí, donde pone Remove Bloatware Rec Case. Hacemos clic en él y ahora cogerá el registro de Windows y irá eliminando todas aquellas claves que son consideradas bloatware. ¿De acuerdo? Como he dicho, si no estamos contentos con los cambios, podremos volver atrás, que es lo que te voy a enseñar a continuación. ¿De acuerdo? Cómo deshacer los cambios. Bien, como puedes ver aquí en pantalla, el bloatware adicional del registro han sido eliminados. Bien, ahora tan solo podemos clicar aquí en Cerrar. Aquí nos dice que se ha cerrado. Podemos cerrar PowerShell. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, que ya no me aparece en el medio de inicio nada de bloatware. Me ha dejado el medio de inicio limpio. Así como todas las aplicaciones instaladas que son consideradas bloatware, en el registro nos ha hecho una limpieza completa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora estamos ganando en rendimiento en nuestro sistema operativo Windows 10. Pero como he dicho, si no estamos contentos con el resultado, podemos volver atrás. ¿Cómo? Es muy sencillo. Bien, para deshacer los cambios, tenemos que hacer el mismo proceso que hemos hecho al principio, pero al revés. Para ello, clicamos en el explorador de archivos, botón derecho sobre Equipo, después Propiedades, clicamos en Protección del Sistema. Y una vez aquí, debemos clicar en Restaurar Sistema. Clicamos en Siguiente. Y como podemos ver, yo he creado dos puntos de restauración para que veáis que se va acumulando uno tras otro. Y tan solo debemos seleccionar el punto de restauración que nosotros hayamos creado. Seleccionamos este punto de restauración, clicamos en Siguiente y después clicaríamos en Finalizar. La computadora se reiniciará y restaurará los cambios realizados en la computadora. Por lo tanto, quedará como estaba al inicio, antes de que hayamos eliminado el bloatware. ¿De acuerdo? Pues muy bien, esto ha sido todo. Espero que el tutorial te haya gustado, sobre todo que te haya servido a mejorar el rendimiento de tu computadora. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este vídeo. Y no te pierdas los siguientes tutoriales donde doy muchos más consejos y trucos sobre Windows 10 y Windows 11. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.